El 15 de mayo de 1867, Maximiliano de Habsburgo se rinde en el sitio de Querétaro. Los 40 mil soldados de la República han derrotado a los pocos imperialistas, unos cuantos miles, que aún resistían en aquella ciudad. Poco después va a caer la Ciudad de México y así acabará, de una vez por todas, la aventura imperial. Miramón, Mejía y Maximiliano serán fusilados poco después en el Cerro de las Campanas y los invito a leer mi novela Imperio que habla sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Habsburgo. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagalconcet y recuerden, sapereaude, atrevete a saber.